Hacia una ciudad que nos incluya de verdad a todos, que nos haga parte, que nos haga sentir que todos tenemos las mismas oportunidades y un paso más en el cumplimiento de la Agenda 2030, en donde no sólo existen desafíos desde la obra pública de tamaños de inversiones como se vienen desarrollando, sino desafíos de incluir derechos subjetivos, de derechos de tercera generación que incluyan a las minorías y que de algún modo nos haga sentir parte de la comunidad en la que vivimos. Hoy ver el compromiso de ellos en la pintura y en el armado de los pictogramas es un mensaje que va a trascender a las generaciones y eso es lo importante de este momento, de vivirlo con los chicos, de vivirlo con los padres, de acompañarlos, de hacer sentir de verdad que todos estamos en el mismo camino y que todos somos parte de General Dess. La oposición cuestionó la inclusión, se viene avanzando sin pausa, ¿no? Sí, me parece que en algún punto lo que se ponía de relieve en esa reunión de Consejo Deliberante era la necesidad de intervenir determinados lugares específicos, entiendo que aún falta mucho, recién lo mencionaba, aspiramos a superar las 300 rampas construidas al finalizar la gestión, llevamos 120 en este lapso de tiempo, en su momento fuimos la primer ciudad que firmamos con la Fundación Santiago Juni el desarrollo del plan de accesibilidad desde el microcentro hacia la ciudad, hoy seremos una de las primeras ciudades de Argentina que firmamos el convenio con la Fundación Sevilla para incluir en la incorporación del espacio público el pictograma TEA, es decir que los pasos van siendo agigantados, pero mínimos, ante la realidad que se necesita, ¿no? Para cada uno de los niños cruzar el 100% de las esquinas debería ser la accesibilidad garantizada, empezamos e iniciamos por las escuelas y tenemos un proyecto más que va a contribuir a que los niños puedan llegar seguros a sus hogares y que lo vamos a presentar el año próximo, que son corredores escolares seguros, hemos trabajado con el área de tránsito y lo vamos a abordar con cada una de las escuelas para que la llegada de los niños a los establecimientos educativos pueda ser de tal manera que si un niño elige venir caminando desde su casa, lo pueda hacer de modo seguro, acompañado por los vecinos del trayecto, sensibilizando a los comercios que sepan que su corredor es un corredor escolar seguro, generando los accesos accesibles de las escuelas desde todo punto de vista, desde la semoforización, desde las rampas y en general cambiando el chip de toda nuestra sociedad, empezando por los dirigentes, que tenemos que repensarnos al momento de decidir en el lugar del otro, ¿no? Hay algo que está costando que es la vereda, ¿no? ¿Qué le dicen los vecinos? Porque eso hay un... Lo que pasa es que nosotros no nos olvidemos que desde nuestro código de edificación, las veredas son responsabilidad de mantenimiento y de construcción de parte de los vecinos. Y la verdad es que también, si bien es un espacio público, la construcción es de los vecinos. Entonces, también tenemos que entender la realidad económica hoy, construir una vereda se hace bastante costoso, pero... o romper lo que tenemos para volver a ser nuevo. Pero creo que si empezamos desde el municipio, por los espacios públicos, por los canteros de bulevares, por las plazas y parques, por los accesos a los establecimientos educativos, ya estamos haciendo un gran paso. Y que eso seguramente va a contagiar. Que tal vez cuando se decida ese vecino a hacer la vereda, lo hace ya pensando en las demandas de la accesibilidad. Así que yo confío que esto es un trabajo a muchos años, que estamos dando un gran paso y que lo tenemos que hacer entre todos. Y para eso hoy nos reunimos y trabajamos en red con las escuelas, con el gabinete interdisciplinario, con los papás que viven de cerca la realidad. Así que estoy muy feliz.